Bueno, la Asamblea de esta tarde no es más que una fase en el proceso de la conformación de las candidaturas que no estará definitivamente cerrada y conformada, como decía, pues hasta que tengamos que presentarla en el Comité Provincial. Hoy es la primera en la que se presenta o muestra su predisposición a formar parte de la candidatura del Partido Socialista en la ciudad de Huelva, pues compañeros y compañeras, y bueno, se somete a la consideración de una Asamblea, pero es la primera fase de un proceso que culminará con una propuesta de lista definitiva que irá al próximo Comité Provincial. Y en cuanto a la decisión de Elena de no formar parte de la candidatura, pues ahora en las municipales responde a una decisión exclusivamente personal, que de hecho Elena Tobar es vicesecretaria general de la Ejecutiva Local de Huelva y seguirá siendo vicesecretaria general de la Ejecutiva Local de Huelva. Elena Tobar seguirá trabajando con este alcalde en pro de Huelva y en pro de la cultura de Huelva, pero la vida municipal muchas veces, la vida política general, la vida municipal muchas veces no lo tomamos en consideración, es muy muy exigente y tiene un profundo y un enorme desgaste personal. Y hay veces que uno, y son decisiones estrictamente personales, decide que llega el momento de tomarse un respiro, de parar, de reconsiderar algunas cosas, pero bueno, Elena ha hecho una labor que está ahí, es fantástica, es magnífica. No ha habido una labor en materia de cultura en la ciudad de Huelva, pues por remontarme a los tiempos de la democracia desde el año 79 en adelante. Es la mejor delegada de cultura que ha tenido la ciudad de Huelva, ha provocado una transformación sin precedentes, siendo muy respetuosa con las tradiciones, potenciando nuestras tradiciones, los fundamentos de nuestra cultura, pero también abriéndose a nuevas tendencias y a toda la capacidad creativa de los ciudadanos, de las ciudadanas de Huelva y abiertas, sobre todo a todas las corrientes culturales, tomándose muy en serio la promoción de la ciudad y poniendo a la ciudad de Huelva en el mapa, no solo en el mapa gastronómico con la capitalidad, sino también en el mapa de las ferias turísticas, de las ferias internacionales. Sé que tiene mucha prisa, pero la lista definitiva, ¿cuándo la atribuye? Pues cuando el secretario general provincial convoque el comité provincial, en ese comité provincial irá ya la lista definitiva. Pues solo sabrá el secretario general provincial, que es el que convoca al comité provincial. Bueno. ¿Qué es eso?